La vida ya te empuja Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti, pensando en ti Como la pierdo, la vida es bella y ya verás Como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos Nombre solo una mujer, a mil tomados de uno en uno Son como polvos, no son nada, que no son nada Entonces no siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti, pensando en ti Yo ahora pienso orgullo No siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti, pensando en ti Yo ahora pienso Todos esperan que resistan Que les ayude tu alegría Que les ayude tu canción Entre canciones Nunca te fregues y te apartes Todo el camino, nunca digas No puedo amar Que aquí me quedo Que aquí me quedo Entonces siempre acuérdate Que aquí me quedo No siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso La vida es bella y ya verás Como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos No sé decirte nada más No sé decirte nada más Solo tú debes comprender Estoy solo en el camino En el camino Entonces siempre acuérdate Pero un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso ¡Furia! 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 ¡Suscríbete al canal!